Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Andrea Aristizábal y el día de hoy les traigo este maquillaje para Halloween y este look me encantó porque quedó muy femenino y muy bonito y no se ve tan escalofriante y lo mejor de todo es que está muy fácil de hacer y lo podemos recrear con muy pocos productos así que bueno, si quieren aprender a hacer este look para Halloween, sigan viendo Voy a empezar aplicando un poco de base en la mitad del rostro para evitar este paso o omitirlo cuando ya haya hecho el maquillaje artístico Voy a empezar trazando como dos medias lunas y esto sería como el bosquejo de la calavera que vamos a hacer y lo voy a hacer con lápiz blanco ya que me parece mucho más fácil de borrar en caso de que cometamos algún error Ahora sin ningún orden o ninguna ciencia voy a aplicar pintucaritas blancas en toda esa área y elegí pintucaritas primero porque es un producto muy fácil de encontrar y económico sobre todo para esta época pero si ustedes tienen una base blanca o un corrector blanco también lo pueden utilizar y seguro también les va a ir mejor porque la pintucaritas no es que tenga muy buena cobertura así que tuve que dar varias capas y esto lo sellé muy bien con sombra blanca aunque también se puede sellar con polvo translúcido y la idea de esto es que luego lo que hagamos en el maquillaje no se vaya a correr ni se vaya a mover ni se vayan a combinar los colores Ahora con pintucaritas negra aunque también puede ser con delineador líquido o en gel voy a bordear la parte superior de esa calavera o de esta área blanca que acabamos de trazar para la nariz voy a hacer dos líneas como formando un triángulo pero para unirlas en la parte superior voy a hacer una V y la nariz la vamos a rellenar toda de negro ahora voy a hacer dos líneas de cada lado como en el área debajo de los pómulos y esta las voy a llevar hasta el centro y de ahí voy a hacer que salgan dos líneas más en forma como en diagonal formando una V ahora empecé a hacer los dientes y para esto tracé una línea en el centro de los labios como para guiarme y traté de que las otras líneas tuvieran la misma distancia más o menos pero la verdad no hay que ser muy pulido sino simplemente tratar de guardar como la simetría aquí lo que estoy haciendo es como alargando esa línea de los labios como para que se vea la boca mucho más grande pero esta línea no debe tocar como la intersección de las otras dos que trazamos algo que hice y no quedó grabado fue que remarqué un poco con pintucaritas negra el centro de los labios como para que se vea que la línea pues que acabo de hacer enlongando la sonrisa se vea como más natural y se vea que pasó por los labios también aquí tuve que hacer como un pequeño break o una pausa porque la verdad me pareció que la pintucaritas blanca no me quedó con muy buena cobertura así que pasé nuevamente con pintucaritas y la sellé nuevamente en los dientes también lo hice pero con un pincel pequeño para más precisión y no borrar o no perder lo que ya había adelantado con sombra negra lo que hice fue rellenar los espacios entre cada diente y lo fui difuminando como para que se vaya perdiendo un poco y se vea un poquito más real digamos que con esto se busca darle un efecto más tridimensional al maquillaje que no se vea tan plano o tan pulido ahora para continuar con este efecto de sombras e iluminaciones y darle un poco más de profundidad a esto voy a marcar un poco con sombra negra como esa intersección que hicimos anteriormente y la voy a difuminar un poco también para darle un poco más de detalle al maquillaje voy a hacer tres líneas más con pintucaritas negra y esto lo voy a hacer con un pincel de mucha precisión ahí pueden ver donde las estoy haciendo y luego voy a pasar con sombra negra para sellar y difuminar un poco con un pincel voy a difuminar un poco los bordes de los dientes para que no se vean los trazos tan marcados y para alargar un poco los extremos de estos dientes y de la impresión como si fueran las raíces de los dientes y con eso terminaríamos la calavera y ahora vamos al look de ojos que ustedes pueden hacer el look que más les guste o con el que más se sientan cómodas yo les voy a explicar como dice el mío así que tomé una pintucaritas dorada y la apliqué en todo el párpado móvil y esto me sirvió como base para luego aplicar un glitter o una escarcha especialmente para los ojos esta es como en un tono tornasolado y la apliqué con los dedos y por ya tenerla pintucaritas pues esta se pegó muy fácilmente acá lo que hice fue rápidamente sellar con sombra negra la nariz porque no queremos que se nos mueva en todo el día y ya volviendo nuevamente a los ojos apliqué con una brocha de difuminar un tono café en toda la cuenca del ojo esto lo hice en movimientos circulares y traté de mantenerlo concentrado en la cuenca sin subirlo mucho hacia el hueso de la ceja ni nada para que se vea un ojo mucho más marcado y una mirada más profunda y alargada apliqué un poco de sombra negra mate en la esquina externa del ojo como en forma de UV traté de mantenerla muy concentrada allí para que se viera como más bonito me gusta mucho este efecto especialmente para este maquillaje y con el dorado siento que contrastan muy bien esos tonos y esto lo difumine un poco con la misma brocha que estaba aplicando la sombra negra pero lo mantuve muy concentrado y solo lo llevé hasta la mitad del ojo y ahora con una sombra café bien oscura la apliqué en toda la cuenca en la profundidad de la cuenca no la difumine mucho ni nada sino que esto es con el fin de marcar bien la mirada y de crear como un corte entre ambos tonos entre el dorado y el color que pusimos ya en la cuenca para limpiar el área de las cejas y que se vean más levantadas y marcadas lo que hice fue aplicar una sombra beige mate para el delineado yo pienso que para este tipo de looks el mejor es el delineado con colita de gato porque es como el que elonga la mirada y nos hace ver mucho más bonitas y eso es lo que estamos buscando por supuesto y para este delineado lo que hice fue que en la parte interna del ojo estiré un poquito más el delineado para alargar mucho más la mirada luego apliqué bastante pestañina y yo pienso que para este tipo de looks las pestañas postizas son infaltables así que yo puse unas bastante dramáticas y pesadas pero me pareció que se veían muy bonitas ahora sí apliqué corrector y lo dejé para el final ya que si en caso de que las sombras arrojaran algún pigmento o algo no me fueran a dañar el resto del maquillaje y lo difuminé con mucho cuidado con una esponjita para no dañar la calavera que ya habíamos hecho sellé el resto del rostro con un poco de polvo ustedes ya saben que tengo la piel mixta así que debo hacer este paso si ustedes de pronto no la tienen pueden omitir este paso ahora apliqué un poco de bronzer en los puntos que normalmente lo aplico y esto la verdad es más porque a mí me gusta mucho como se ve el efecto que da en la piel así que si ustedes quieren también lo pueden omitir no pasa nada para las pestañas inferiores lo que hice fue darle continuidad a lo que ya habíamos hecho en la parte de arriba así que apliqué sombra negra y luego la difuminé un poco con la sombra café oscura que pusimos en toda la cuenca con lápiz negro delineé la línea interna de agua tanto inferior como superior y les confieso que este lápiz no tenía nada de punta así que casi me sacó un ojo tratando de hacerlo y ya para terminar rellené las cejas siguiendo la forma natural de ellas esto lo hice con una pomada pero lo pueden hacer con el producto que más les guste y bueno este es el look final la verdad a mí me encantó como les dije en la intro del video me parece que se ve muy femenino no se ve tan escalofriante ni nada o bueno no se ve para nada escalofriante así que cuéntenme ustedes qué tal les pareció yo quedé enamorada y bueno esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya encantado y que por favor lo recreen y me etiqueten en todas sus fotos ya no tienen excusa para no maquillarse en Halloween y ya saben que si les gustó este video por favor regálenme deditos arriba no olviden suscribirse y compartirlo con todas sus amigas yo les mando un beso gigante chao